Música Lo que pasa es que yo era tanta la artrosis que tenía en la cadera y me colocaron un implante, un cierre, una platina y me sacaron la cadera y me pusieron una cadera nueva también de prótesis estuve yendo al servicio público y me habían cambiado la hora como pasé y me hace más Música Pues de esa operación, imagínese, voy a cumplir como tres semanas pero igual ha sido harto el cambio de la operación porque yo caminaba, pongale usted, media cuadra, una cuadra y yo me tenía que parar, tenía que sentarme y yo andaba igual que los abuelitos para que sepa usted tenía que sentarme Un proceso Me da pena porque sufrí harto, sufrí harto llegar al extremo de no poder abrocharte tú los zapatos, andas pidiendo ayuda de repente es molesto, es molesto aunque las personas digan Oye, no, si no molestáis, pero uno no se sienta bien Y sí, a mí fue duro porque en ese sentido me hacía mal mis recursos no hubiesen estado para yo para yo haberme hecho esta operación Esa es la verdad porque igual hay un costo un costo y no deja de ser menor si no hubiese tenido el apoyo del programa o estoy tranquilo no lo hubiese podido lograr un costo y no la unànhamiento de ver